PUNTO CALIENTE EN RAID Mister Huevo Roto For The Win Mister Huevo Roto For The Win No se le mete, no se le mete Quedaros, quedaros No, 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 no hay nada Puta, no me mates Que no vayais Que haces Eeeh, que gitano Que hace este tio quitando unos putos Oye, son unos putos gitanos, nene Venga ya loco, pero que haces Si, si, nos quitan puntos, una polla Ahí es listo nosotros, ah Ya vea, no me vea loco Eh, reaparecen detrás, detrás Ya Es que van como a la rama, ¿no? Pues ya tengo UAV Ahora tengo rachas de ayuda Oye, quítalo tío, porque son dos No, no, esto me pasó a mi ayer Y siguieron jugando, o sea que se jodan Ya, ya Vas tu Tío, que no llevo, no llevo rachas tío Reaparecen detrás PUNTO CALIENTE EN DISPUTA Siguiente, siguiente No, 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 estoy rojísimo tío Me mata PUNTO CALIENTE BLOQUEADO Quédate, quédate Eso Tienen por ventana Por medio Por medio Que coño Están por medio, esta Esa 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 No tengo rachas, eh No, tampoco Alguien Vale, vale Por medio No Cubro ventana Tiene uno por ventana Dos Hay otro en ventana, ¿no? Y ya tengo que sacar yo Por detrás Viene por Viene por detrás No sé tío, me he equivocado de racha Oye, que están aquí Oye, que están aquí Pejado Claro Vamos Buena Al siguiente, al siguiente Bueno Que alguien venga al siguiente Voy Alguien venga ya al siguiente Alguien venga ya al siguiente Bueno, a ver si hay repar... No Hay que cambiar el respawn Cuidado Quédate 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 El enemigo ha destruido su equipo Voy por abajo ¿Cómo? ¿Te he matao? ¿Pero por qué pones fuego amigo? ¿Pero por qué pones fuego amigo? Quédate Quédate Me han matado Me han matado los de... 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 Va, va, tío, va Va, va, tío, va ¿Qué coño tío? Ah, no llevo la gente Es que no llevo larga ¿Me pongo a hablar? No, es que... Me estoy dechadísimo No, es que... Me estoy dechadísimo No se están, eh No se están Yo me quedo por arriba de escaleras Que alguien cubra por... Por pasar en la de en medio No, tío, van por escaleras Oh, no, no Va, va, va No se si se ha girado Ha cambiado respawn, eh Va, va, va Ay, monja Coño Venga, tío, no Eh, eh No muere No muere Qué cheto, tío Este es mío, este es mío Este es mío Vamos Dentro Trof Cuidado viene uno por... Cubro... Cubro escaleras, sí No, no, no Escaleras, escaleras Siguiente, sigue Yo voy al siguiente Para tener el respawn Pero falta, eh Joder No, me mata Hay uno en medio Hay un... Uno en jardín No, te haces ahí, tío No, cocina Cocina Viene por cocina Es que... No entiendo Qué coño, tío Va... Joder Mal lagado, eh Yo voy fatal de buen chino Mira tú la va No, estoy solo, tío Va, va, joder Esta es la esquina Buena Buena Juan, tira, Juan, tira Vamos, vamos A ver a cubre, eh Es que estamos cubriendo A un lado, tío Hostia, no se puede, tío A ver, ¿quién va con larga, tío? Nadia, ¿a que no? Es que... Es que no se puede jugar Tío, que no cubra Es que no cubra eso Es que no cubra eso Es que no cubra eso Yo voy con larga también, eh Eh... Juan, quédate Están en el siguiente Ya, están en medio Tía, buena No se puede, tío Joder Vamo, vamo, vamo Vamo Me he bajado Tío, voy mal Vamo Es que voy muy lar, tío Voy fatal Os quita de las calles Dejada tontería Y vamos a ganar Si, si, voy, voy mal, eh Niela, me mata Joder Tío, voy a ponerme a cortar Tío No hay quien lo saque de ahí No, tío, me funden, eh No, no hay quien lo saque de ahí, tío No llevo buena amaneciente Me funden directamente Está aquí, está aquí Joder Pero coño, no lo veis Tío, me la pongo Tío, me la pongo Tuda Mal Ostia, no se puede, tío No se puede Ostia, no se puede Ostia, pa' un minuto Relámpago a la espera Helmstorm a la espera de órdenes Ostia, no se puede Tío, tenés hasta la cruz de callar, tío Ostia, ostia Ostia, ostia, no se puede Buena, buena Queda uno Mierda, se me mata Ostia, ostia, ostia Siguiente, siguiente, güey Ostia, tío, no puedo con todo, ya está Vamos, vamos András, atrás Entra por medio Tío, qué coño conexión es esta roja Checo, cumple una conexión Yo tengo una conexión Pero, no, no te pongas aquí Pero, no, pero que no te maten, tío Es que si matan a uno ahí Tío, tío, soy yo, soy yo No, lo quitaron ya, tío Ya no hay quien lo saque Venga, tira de todo, señor Tío, este se hace, me lo traes aquí Vamos, coño, vamos, vamos, que bueno Qué mierda de conexión es esta, tío En serio, qué asco Tío, ellos tienen uno más, loco Eh, uno es la mierda Es verdad, son uno más, ¿de qué van? Eh, que son uno más Dos, tres, cuatro Ah Pero míralo, tío, es que va con una puta conexión de doscientas megas asquerosas Es que no hace mucho Sí, pero que ni viene a trabajar mal Es que no, no, no la pino No, tío, me mata Cuidado, cuidado Tienen todos por ahí Y la voy a escalera, por arriba Vale Ay, guay, sube Tienes dos, tienes dos, cástela Eh, voy yo Eh, voy yo No Venga ya Eh, me va súper mal Qué buena el Shox, tío Buena, buena, buena Vamos, vamos, vamos Mierda Joder No puede ser, es que siempre me ha atado Estoy dentro No, no se me mata No, 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 entré, entré, también No da tiempo ya Qué puta mierda, tío O qué asco de conexión, man ¿Qué hablas? Oh, con sus doscientas megas Buena, una, una, una partida tío La próxima vez debe mejorar Buena, una partida, eh Sí Sí, sí, sí Mira, mira, si estaban los últimos Me alegro, ¿eh? Me alegro, ¿eh? Buscar y destruir, en express Vamos, ahora que Vamos todos a B A B no, tío ¿Hacia dónde? Yo voy a Con su fusil No, no, tío No vayas a B, tío No hay nadie No hay nadie Planta, planta, planta No veo nadie Sí, hay un No, tío A ver, deja cambiarme el largo Joder, qué campero de mierda ¿Qué te has hecho, hijo de puta? Qué campero el chaval Qué campero Qué campero, madre mía Mozo Están en B, están en B Arriba, pasarela Y en A no hay nadie Pero no entras al tren que hace ruido No, no, no hay nadie Detrás, detrás, detrás Detrás, detrás tú Detrás, detrás, detrás tú Ya, la rata Hemos perdido la ronda Pero esto no ha acabado Listos No, tío Nos van Qué bueno ver el noxlop 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 Ya es que dijo que no matara Que no es un ciudadano No es un ciudadano Cargas adquiridas Hostia Dios mio Que conexión tiene Por favor Que no esta muerto El bueno es el under Buena Juan Coño No Esta en el tren Dentro O arriba Dentro Míralo Míralo ¿Cómo? ¿Pero qué dices? No, no, baja Baja Tío, ¿qué pongo? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Es que se nota que son 200 megas Tío Es que se nota mucho Ahí me sale que ni siquiera me había agachado Yo estaba en el suelo Se nota que es una conexión De 100 para arriba Eliminen los objetivos Bomba adquirida Es que si este queda un gasilón El de aquí el resto Un poco de luz Tiene humo, tiene humo ahí O sea que falta uno Hay uno en tren Voy por la espalda Otro 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 No va, es muerto No me acargo No me acargo El mago Coloca ya Coloca nada Coloco Joder Joder Vamos Bueno He sido el cebo He sido el gusano No ha acabado El gusano Pero por qué ha tardado tanto en En activar Cambio de punto de partida Está muy duro Tarda más de 5 segundos Neutralicen los objetivos Tenemos la bomba ¿Viene alguien por A? Cargas soltadas Ahí es Juan A ver Creo que hay uno La bandera está aquí en B Ah, bueno Listo, tío y entré Bueno, madre Termine la Solo queda Vamos Bueno, buen equipo Ah, me he hecho daño en la mano Coño Perros Buenas, eh Buenísimas Para ti, esos medios, tío Para mí medios es Por el tren y Y la bomba de B Medio es el pasillo este, tío Ya, ya Pasillo este No, no Que no vayamos Divididos Cuidado Cuidado Todos en medio Juan, dos en medio Juan, apunta ahí Apunta en medio Juan Eh, me como el R6 Quile Me lo como yo Lo has visto, lo has visto Sí, yo estoy bien Muerto, muerto uno No está No está Como que por donde antes Pasarela Por abajo Con este Respound Se va por la otra pasarela, tú Coloca, coloca, Yambé Coloca, Yambé Pues ahí te Espérate ¿Dónde está, Ena? Está muy reñido ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bomba activada Va, va Tío, vaya Paz, 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 paz Está el tren Está el tren Está el tren Está el tren Termine la misión ¡Dios! ¡Dijo mío! ¡Vaya mancada! ¡Madre mía! ¡Pero la has visto! Pero que le he dado todas las balas No me jodas No, no la No la No la No la No me jodas Muy bien Prepárense para la siguiente ronda Mira Mira, mira No, no, no ¿Qué dices? Venga ya, hombre Está carno Está quietado Vamos 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 ¿Hasta cuánto es esto? ¿Digo? Sí Protejan los objetivos A ver si Es que Me la jugué Hay uno en pasarela De su respawn Lo digo porque casi me mata Básicamente Me mata, tío Ya hay otro arriba Dea No Otro Otro contrao Tiene uno Viene uno Colocado Es que no va a estar No, campea, campea, campea Que tiene que colocar Pero tiene A ver Es que si colocan No va a hacer nada Sí Ya está Están vigilando pasarela Es que la prefi Madre Tío, voy a ponerme larga, creo Sí, sí Me la voy a poner Que mira, tío Vaya, pon Y me salió que le dije un marco El cambio de punto de partida Buscar y destruir Eliminen el objetivo Pero no viene nadie No, tío No, tío No haga ruido con las Entex Vale, sabe Bueno Voy a plantar Planta un B ¿En qué pasa? 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 Es que no me quiero meter Está muy reñido Esfuércense Vale Es que si planto me viene Si esto ya Mira, mira No sé cómo coño Me había No, si llevo silencio mortal El cambio de bando Buscar y destruir Bueno, por nada No hacemos A mí me da No hacemos Que el Ghost este Está cantando Defiendan los objetivos Sí, es verdad Yo creo que el Ghost este Bomba adquirida No sé No sé Mira, mira Mira, está al final Está al final Ahí, ahí, ahí A la derecha ¿Cuántos quedan? Vale, lo he visto ¿Cuántos quedan? Tenemos Quédate ahí, quédate ahí Quédate ahí No, mírate ya para la caja Quédate ahí Guadalupe Está muy reñido Esfuércense Vamos, tío A la épica Como ayer Cuidado Sí, pero es que Con esta conexión No estoy acostumbrado a jugar Creo que lo tienes por Ahí, ahí Cuidado, cuidado Que eso es Dispararon para Para distraerte Vaya Quédate campeando A ver si no plantan ¿Cuántos quedan? ¿Pero cuántos quedan? Bajo uno Está listo Está listo Está listo Está arriba Está arriba en el tren Sí, sí Bueno No Es que con esa Esa conexión No se puede, tío Yo No puedo Sigo Una Polla Somos uno menos Nos han dado una paliza Reagrúpense Bueno Bueno, pues muy buenos a todos Aquí Quiero hacer una pequeña anotación Ahora porque en TVB Pues se piran Los cuatro del equipo Menos Edgar Que al final aguanta un poco Pero vamos Es por el simple hecho De que teníamos fe En un 89% Más o menos 89, 90% De que Mirad, ¿por qué ese número? No lo sé Porque pensamos Tenemos fe En que le estaban diciendo Las posiciones Ghost No Mercy Que era el otro Que estaba con el otro equipo De comentarista Y tenemos 95% De seguridad De que le estaba haciendo posición Entonces pues se piran Lo entendemos y demás Vamos, el partido Lo teníamos prácticamente perdido Y demás Y bueno Quiero que veáis el TLB Para que no os apagara Que termine de ver el partido Pero bueno Es la derrota al final Es 3-0 Espero que os haya gustado el vídeo Y bueno Disfrutad Que es nuestro debut Más o menos Y ya os traeremos Contra otro clan y demás Por cierto Yo soy Fekor El líder del clan Venga A ver el TLB Y adiós Bueno pues se confirma Lo que he dicho Se confirma Ahora mismo Lo acabo de estar revisando Y se oye Claramente en el BID Yo creo que mucho lo habréis oído Una voz como aguda Es de Osno Mercy Porque es de mi pueblo Y es como habla Y es él Yo creo que además Se le oye en la feed Y eso No sé O sea se le ve en la feed Y se le oye decir Os vais a encontrar en A Y aquí lo tenéis Para que lo veáis Así que bueno Es solamente esto Así que vale Vamos a pasar con la partida Esto lo vas a subir Y para que se vea La esponjada Que tienen arriba Pero tú has visto Lo cheto que son Es que en realidad Que aseguren los objetivos Da igual Y la saco Y la saco Que ellos en punto caliente Han hecho lo mismo Por si la saco Y por eso perdimos Seguramente Mira donde está el gilipollas Que campero es Es que es encima de campero Y de conexión Ala, ala, ala Tío, ha acabado Tome el de la bandera Tómale, tómale Tómale Tengo a uno Para el hijo Tenemos la bandera enemiga Eh, eh Hay uno por azul Hay uno por azul Creo Tío, me cago en la puta Vaya que todavía Tengo la Tío, se me hueó Pone que tengo la bandera Sí, sí, sí Se me hueó Estamos ganando Hemos tomado La bandera enemiga Recuperamos nuestra bandera Está muerto Va, les iba ¡Va, les iba! ¡Va, les iba! ¡Va, les iba! ¡Voy a recargar! Bandera enemiga obtenida ¡Eh! A la sonda Tomo, respondo Nuestro portador ha caído Oye, que nos toman Han tomado nuestra bandera Máquina de guerra desplegada Madre mía Me lo habían matado La bandera enemiga Espera, que viene para acá Joder, es que respawnean delante Tío, ¿en serio? Sí, sí, en serio Compaciente enemigo Baja confirmada Ok, no está mirando ¡Atención! El enemigo ha tomado nuestra bandera Te lo hemos dicho Que lo he hecho Sí, ha tomado nuestra bandera Antes te lo hemos dicho ¡Tío, lo matas o qué? ¡Amenaza neutralizada! Pero Dios está grabando Él no está haciendo nada ¡Va, batido! Juan, ¿qué haces, tío? Ekar, ¿qué va? Es que me... Es que me la tío Hemos perdido el control ¡Atención! El enemigo ha tomado nuestra bandera ¡Qué vergüenza, tío! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza, tío! Es que... ¡Qué vergüenza, tío! ¡Vaya, ya! Joder Tío, es que le está diciendo Es imposible mago un furón ¡Han tomado nuestra bandera! ¡Hostia, yo no puedo! Es que llevar una conexión, tío ¡Qué flipante! ¡Están atentos! No, me mata Yo me voy, tío, me voy Yo me voy ¡Han capturado nuestra bandera! ¡No! Tenemos la bandera ¡Tío! ¡Va, uno se ha pirado! ¡Uno de nuestro equipo se ha pirado! ¡Casi no se puede jugar, tío! ¡Ah, va! ¡Eh, para la partida! ¿Qué pasa? ¡Peko, para la partida! ¡Ya el tío! ¡Se me ha pirado! ¡Se me ha pirado! ¡Se me ha pirado! ¡Que no! Es imposible Que cuando estoy saliendo Que venga el nota Y me reviente Estoy solo, tío Que no nos rendimos, tío Que eche el puto Gornos Mercedes El tiempo se acaba ¡Amenaza eliminada! ¡Muerto, seguro! ¿Qué estás inventando? ¡El carro! ¡Ah! ¡El carro ha ventilado! ¡Ay, madre! ¡Tanquila! ¡Suscríbete al canal!